Música Música Solo un ayuntamiento inteligente puede dar respuestas a una sociedad inteligente. Apostar de verdad por atraer y retener talento debe ser una prioridad. Y yo creo en ello. Apuesto por ello. Por el buen saber hacer. Música A esa nueva generación que tiene que tomar el timón del futuro en este partido pero sobre todo en nuestros pueblos y en nuestras ciudades. Tenemos que liderar el partido pero sobre todo queremos liderar este país y para ello necesitamos a personas comprometidas con honora a Vete. Música 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 Música